¡Bonito papá! ¡Santiago Mamonxmo! ¡Qué raspe bonito! ¡El amigo de todos los críos! ¡Escúchalo! ¡Bonito, bonito, bonito! ¡Que vengan los gineyes! ¡Para la bella Lulú! ¡Que bailen Lulú con veritos! ¡Yolín TV! ¡Para la gama de 45! ¡Puro amor! ¡Amor con el coba! ¡Para la gama de mi coba! ¡Llegó mi molleca! ¡El bregui molleca! ¡La banda de Mamonxmo! ¡Allá para mi junio! ¡Toda la familia verde! ¡Lá para vamos a morir! ¡Y toda la pobre ese papá! ¡Vamos! ¡Y vamos a bailar como dice, como dice! ¡Huesos, huesos, 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 huesos! ¡Para los huesos y huesos y cinco! ¡Vá para poli! ¡Po, po, 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 poli! ¡Ese grasa es el hueso de la chenda! ¡Vá para mi robe! ¡Huesos, huesos, 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 huesos! ¡El número uno! ¡Y toda la hueso manía! ¡La hermosa Angie! ¡Grabale, lady! ¡Lady, lady! ¡Allá para mi junio! ¡La banda de Mamonxmo! ¡Exhala, señora! ¡Y toda la calle! ¡Allá para la noche! ¡Ese rechar! ¡Ese aceler! ¡La banda de Tascacinco! ¡Vá para la! ¡Ya llegó mi Ávrix! ¡Ávrix Sonidero TV! ¡Gumbia! ¡Allá para mi bus! ¡Ese aceleró a su manfa! ¡Y su hermosa Guadal! ¡El sonido de ritmo! ¡Ritmo 57 del norte! ¡Y azul! ¡Todos los sonideros TV! ¡Gumbia para la clica! ¡En la famosa Angie! ¡Dem Valentina! ¡Gumbia para mi! ¡Gumbia para mi! ¡Lady Richard! ¡Y su amor Angie! ¡Vama la banda! ¡Quiero mi saludo! ¡No la banda Barbie! ¡Va para mi Ángel! ¡El William, terrible y loco! ¡Toda la banda es Glover! ¡Es Glover! ¡Viva! ¡Hasta! ¡No! ¡Va para los chicos bandasas! ¡La espalda del barrio negro! ¡La cabana de 45! ¡Vámonos a casar! ¡Para el taxi del amor! ¡Toda la barriga con el coco! ¡Para el hueso y el mascota! ¡Allá para chiquita! ¡La changa y el cena! ¡Arriba la U! ¡Arriba el huevo! ¡Dale bonito, dale! ¡DJ Juras! ¡El rey de la locura! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡A todas las familias que veo! ¡Aquí y en moboza! ¡Vamos a la mexiquita con el ángel con el muñal! ¡Que presentes! ¡Toda la banda! La banda del gabacho contra el bebé de Pepe Morales DJ Richard y su amor a alguien Va para Junior, va para el boss La banda de la Romero, la Romero Vargas Vamos a los estrellos Y su nido gaita, gaita, gaita Allá para Changuito, es el Choco Poderoso A todos los inalcanzables Todo el estado de Pepe Morales ¡Banala! Va para que la gocen El barrio de San Miguel Allá para Manuque Al estilo San Luis Banasí ¡Que baile la Zambuesana! ¡Así para todos los compadres! ¡Báilala! ¡Grabale, grábale! ¡Allá para Pradochines y Micheladas! ¡Que baile la Bruja! ¡Que baile la Bruja! ¡Todas las hermanas Moreno! La banda, la banda de San Matías ¡La Matías Pocoyonta! ¡Con la voz de Berlín! ¡Grabale, Lairi! ¡Sonideros, sonideros, sonideros! ¡Sonideros, sonideros el movimiento en el! ¡Grabale, Lairi! ¡El África, se ven! ¡Grabale! ¡Dice! ¡Con la voz de Berlín! ¡A para la Rosa! ¡Son Moro Mazá! ¡Cumbia! ¡Qué bonito raspa, señores! ¡Qué famosa chance! ¡Y su jefe, Pompeje, Pompeje! ¡Todos los incomprendedores! ¡Incomprendidos! ¡Tres cerros! ¡Todo la baila! ¡Báilala! ¡DJ Jeras! ¡Ándale, Marillones! ¡La Pura! ¡Raza loca, raza loca! ¡Raza loca, raza loca! ¡Toda la banda que se está reportando! ¡Las redes sociales! ¡Báilala! ¡Es la Zambuesana! ¡Sabraso! ¡Échale, papá! ¡Báilala, mamá! ¡Échala, papá! ¡Échala, papá! ¡Échala, papá! ¡Y su amor sobre! ¡Ya! ¡La Marta! ¡Y la M.P.R.P.! ¡Tá diciendo que es del chimuele, güey! ¡Á para mis juras! ¡El yudas! ¡La banda de Momosa! Los primos forever Primos, 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 primos Los primos forever La Romero Vergas Ya para mi papá, 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 papá Paqui Ándale pa' aquí Toda la bala Báilalo Búchalo Como la baila Y qué bonita cumbia, mamá Fuerza Martúria La bella Lulú La banda de 4 o 5 La bella Lulú y la Benito Fuerza Martúria Fuerza Martúria Fuerza Martúria Fuerza Martúria Fuerza Martúria Fuerza Martúria Como... Sabor La banda de Nueva York ¡Papá mi coneja! ¡Papá dame alitos! ¡La banda de mi abuela Juano! ¡Alitos Jiménez Papa! ¡Como la cosa! ¡La banda de Rincón Bacano! ¡Para la producción es el coqueto! ¡Sabor! ¡Digio Richard y su amor allí! ¡Que la ama con locura hasta que nazca la criatura! ¡Otra vez tú Geritas! ¡Eres lo máximo!